Ayer cuando nos separamos Me dieron ganas de llorar Porque sabía que el tiempo Veloce e implacable Nos quiere matar En la penumbra de mi cuarto Trataba en vano de dormir Silencio de la noche eterna Esperando el día para verte a ti Tal vez tú no me quieras tanto Igual como te quiero yo Dime si mi amor no te alcanza Si quieres mi vida también te la doy Locuras tengo por tu nombre Locuras tengo por tu voz Locuras tengo por tu boca Que se torna roja Cuando la beso yo Locuras tengo por tus ojos Tus ojos de color café Y tu carita entre mis manos La concierto siempre Aunque tú no estés Tal vez debamos separarnos Tal vez yo tenga que marchar Pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loca Cuando tú no estás Pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loca Cuando tú no estás Pero te quiero tanto, tanto ¡Gracias por ver el video!